¿Una reunión con diferentes actores sociales preocupados por la reforma tributaria, por la reforma educacional? Así es, con diferentes actores sociales y políticos de la comuna de Pelarco. Ha sido muy grato poder estar acá, escuchar sus planteamientos, sus inquietudes. Además, estamos haciendo algunas labores de coordinación porque son una comunidad muy inquieta. Y nosotros como gobierno lo que estamos haciendo es cumpliendo el mandato de la presidenta Bachelet de estar en terreno, de estar dando respuesta a la ciudadanía, siempre de cara a la gente. Porque ellos quieren saber en qué les afecta la reforma tributaria, quieren saber en qué les afecta la reforma educacional. Quieren que los programas de gobierno efectivamente lleguen y afecten positivamente a los habitantes de Pelarco. Y en eso estamos haciendo una labor de coordinación, una labor de acercamiento además. Y yo muy agradecido de la gente que nos ha convocado, que nos ha escuchado y que a la vez ha hecho con confianza sus planteamientos. ¿Agradecido también la gente? Ceremi dicen que es la primera autoridad del gobierno que está acá. ¿Es una política de la Ceremi de gobierno? ¿Está recorriendo todas las comunas tras mandato al intendente, me parece? Es una política que ha instaurado la Ceremi de gobierno. Nosotros somos los que deberíamos estar con mayor acercamiento a la comunidad, sobre todo a los dirigentes sociales, que esa es parte de nuestra función. Pero también aquí hay un estilo de gestión que se ha integrado en el gobierno regional, encabezado por el intendente Don Hugo Veloso. Que es estar en las comunidades, estar con la gente, dar respuesta a las inquietudes de la comunidad y sobre todo, más que dar respuesta, dar soluciones. Y eso se hace con las personas y en terreno. Ceremi, finalmente, ¿un mensaje a la comunidad de Pelarco? Un gran saludo y con mucho afecto para todos los pelarquinos y pelarquinas. Aquí estamos haciendo un nuevo trato, un compromiso de trabajo del gobierno regional. Queremos sacar adelante esta hermosa comuna. Queremos trabajar con cada uno de sus habitantes. Por lo tanto, les hago un llamado a una participación activa, a empoderarse, a tomarse los espacios y a exigir. Nosotros, cuando estamos en terreno, no estamos haciendo favor. Estamos cumpliendo un deber y ustedes, amigos pelarquinos, exijan porque es su derecho. Así que un abrazo para todos y esperamos seguir trabajando con cada uno de ustedes en diferentes acciones del gobierno en terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!